¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días licenciado! ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles. El saber que se encuentran muy bien. No se olviden por favor de cuidarse bastante. ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un gustazo saludarles. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olviden por favor de cuidarse bastante. Hablando directamente del clima. Utilizar lo que son saquitos bastante abrigados. Obviamente puedes tener lo que son vitaminas. Salir al trabajo con paraguas, bufandas. Recuerden que el clima también. Tenemos que estar con mucho cuidado. Obviamente pues la situación por la que nos estamos pasando realmente es muy fuerte. Y obviamente pues tenemos que cuidarnos bastante. Recuerden también de que en esta situación obviamente es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que es el no salir muy de noche, el tratar de no estar mucho tiempo fuera de nuestro hogar. Porque obviamente todo está muy peligroso, ¿no? Muy bien. Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos en este caso de registrar directamente nuestra asistencia. Por favor, ¿sí? No nos olvidemos de registrar nuestra asistencia, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar, ¿ya? Pero antes de revisar este tema, por favor, yo les había pedido una actividad el día de hoy, ¿verdad? Sí, Lisa. Excelente, muy bien. Sí, me acuerdo. ¿Tenemos todos la actividad? Sí. Excelente, muy bien. Vamos a empezar con las lecciones. Ya, vamos a ver. Vamos a verificar, ¿no? Ahora, me regalan un segundito, por favor. El anterior tema que nosotros revisamos directamente fue nuestra sociedad, ¿no? Me regalan un segundito. Ya les voy a compartir pantalla, ¿no? Hasta eso, no nos olvidemos, por favor, de tener la actividad en este momento todos. Adicionalmente a eso, no nos olvidemos de registrar nuestra asistencia. Estamos cerca de 15 personas y solamente 8 personas han registrado la asistencia. Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿ok? Muy bien. Me regalan un segundito, por favor. Excelente. Listo, muy bien. Ahora, pasamos con las lecciones. ¿Quién voluntariamente quiere dar la lección? Sí, no. Voluntariamente, excelente. Entonces, me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Zoraida Encalada, por favor. Hola, buenos días, Liz. Usted nos preguntó las tres herramientas tecnológicas utilizadas más en la actualidad. Yo consulté y me salió Google, YouTube, Zoom, PDF. Ya son herramientas tecnológicas. Ya podría ser herramientas directamente de comunicación. ¿Para qué utilizamos lo que es el Google? Para consultar todo ahí, lo que nos pidan. ¿Por qué ahí se consulta todo en Google? Para informarnos. Ya, muy bien. Excelente. Lo podemos utilizar ahí. El YouTube. ¿Para qué más utilizamos el YouTube? Para ver videos. Ya, películas. Ahora, entre el Google y el YouTube, ¿cuál es el sitio más directo para encontrar información? Google. Google. Excelente. Muy bien, señorita. Ayúdame, por favor, con un número del uno al quince. ¿Yo? Sí, por favor, señorita Zoraya. ¿Del uno al quince? Sí, del uno al quince, por favor. Diez. El número diez. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. La señorita Verónica, por favor. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Verónica Zaquinaula, ¿lista? Sí, por favor. Licenciado, buenos días. Buenos días con todos. Buenos días. Yo esta semana es la primera vez que me conecto, así que no estoy enterado de qué lección me habla. Listo, muy bien. En ese caso, por favor, si somos nuevos, no nos olvidemos de revisar las grabaciones y las clases grabadas, ¿sí? Y de ahí directamente se comunica conmigo, por favor, para asignarle las actividades y puede igualarse con sus compañeros, ¿sí? Muy bien. Bien, me ayuda el señor Pablo, por favor, Pablo Gualias, por favor. Señor Pablo. Buenos días. Buenos días. Listo, muy bien. Bueno, ya le leo. Los, las herramientas tecnológicas que les mandé a consultar, por favor. Ya sé. Sería una herramienta, sería, bueno, muy importante el internet, ¿no? Y la computadora, tal vez, una herramienta. Esa es la tecnología. Ya, ¿cuál más? Sí, igual Google y el YouTube. Ya, tenemos un montón de herramientas, ¿cuáles más serán? La compañera nos dijo Google, ya, muy bien. El YouTube también, excelente. El Zoom. El Zoom. Ahora, ¿qué más? Tenemos tres, sí, les había mandado a consultar tres. Tenemos el Zoom, uno. Muy bien, ¿cuál más? El Google. No, ya dijo la compañera. Ya, aunque puede ser el Google también, sí, muy bien. ¿Qué más? Ya, excelente. Parece que no hemos consultado. Muy bien, ¿no? Bueno, ahora, si recordamos un poquito, ¿no? Tanto el Google, ya, el WhatsApp, hablamos también, en este caso, de las plataformas de las clases, hablando del Zoom también. Bien, son plataformas muy utilizadas al día de hoy. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la plataforma, en este caso, que los estudiantes más utilizan? ¿Será el Zoom, será el Meet o será el Teams? Zoom. El Zoom. Muy bien, por la facilidad directamente del caso y, sobre todo, pues, porque no pesa mucho, ¿no? Muy bien. Señor Edison Logroño, por favor, ¿estamos ahí? Sí, le salgo. Listo, muy bien. Ayúdame con tres herramientas tecnológicas utilizadas en la actualidad. Pues, hoy en día, el celular. Ya, el celular puede ser uno, muy bien. ¿Qué más tenemos? Tres herramientas tecnológicas en casa, en el teléfono. Ya, ¿qué logramos encontrar en el internet? A ver. Yo, yo sí consulté. Ya, muy bien, señor. Bueno, la computadora, la computadora. Bueno, para el internet. Ya, podríamos utilizar el internet, ¿no? Muy bien. Señorita o señor. Señorita Jenny, por favor. Yo encontré el WordPress, el SharePoint, el Zoom, el Google Drive. Ya, muy bien. Diez, el Google Drive. ¿Para qué utilizamos ese aplicativo? Ay, sí, me cogió. Para el almacenamiento directamente de nuestra información, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, yo tenía mi información en mi teléfono. Por A o B situación, se perdió el teléfono. Ya, ¿qué pasa con toda mi información? Si en su momento yo tenía, pues, el Drive, obviamente yo puedo subir la información y estar configurada con mi teléfono. Y si en caso de que se pierda el teléfono, la información ya queda en el Drive. Mire, prácticamente es como un respaldo que nosotros tenemos, ¿no? Muy bien. Diez, señorita. Sí, el señor. Hola, señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Gaby. ¿Estamos ahí? No se olviden, por favor, de colocar su nombre y su apellido, por favor, ¿sí? Sí, sí, tenemos dos Gaby, muy bien. Sí, en verdad es Gabriel que las desempeñan. Ya, la señorita Gaby, sí, por favor. Ya. Muy bien, dígame, por favor, tres herramientas tecnológicas utilizadas al día de hoy. ¿Tres herramientas tecnológicas? Sí. Sí. Sí, ¿no? Parece que vamos a tener que hacer un trabajito, ¿no? Se ha olvidado. Señorita. Se ha olvidado. Gabriela García, por favor. Mira, sería en este caso el uso de redes sociales, mis y todas, el compartir documentos, el uso de blogs, el desarrollo de audio y videos también. Ya, muy bien. Excelente, señorita García, diez. Señorita Narcisa Rodríguez, por favor. Buah. Licenciada, buenos días. Muy buenos días. El internet, las redes sociales, el show, el show, el zoom. Ya, muy bien. Ahora, de las redes sociales, si nosotros hablamos de las redes sociales, ¿cuál es la red social más utilizada, ya? ¿Cuál es la red social más utilizada al día de hoy? Hoy en día TikTok, Facebook. ¿Será el TikTok? El Facebook, dicen. Y el Facebook y el WhatsApp. Excelente, muy bien. Ahora, si yo les pregunto, ¿quién de ustedes no tiene TikTok? Yo. Yo no tengo TikTok. No, no me gustaba TikTok. Listo, muy bien. Creo que hoy en día tenemos realmente todos, ¿no? Porque apenas adquirimos un dispositivo, o sea, ya viene con la aplicación incluida. Excelente, muy bien. Independientemente la utilicemos o no, realmente eso ya viene en nuestro móvil, ¿no? Ahora, ¿cuál es la red social menos seguida? Twitter. Ya, será. Podrá ser Twitter. Instagram también. Excelente, muy bien. Tenemos algunas posturas directamente acerca de las redes sociales, ¿no? Como ustedes saben, las redes sociales siguen apareciendo con el pasar del tiempo y realmente son modelos de comunicación, ¿no? Antes, en este caso, hablando directamente de la época de la informática, de la computación, ¿sí? De aquella época se manejaba una red social. No sé si tal vez recuerden el Hi-Fi. No, licenciado. Sí, yo sí tenía el Hi-Fi. Listo, muy bien. Entonces, son de mi época del Hi-Fi, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito acá, prácticamente fueron las primeras redes sociales que se utilizaban con el inicio directamente del Internet, de la informática, ¿no? Bueno, años posteriores, obviamente avanzando el tiempo al año 2022, 2023, nuestra tecnología, pues, ha mejorado bastante, ¿no? Hablando de las redes sociales, hablando del Facebook, del Twitter, del YouTube. También tenemos aplicativos para cualquier necesidad que nosotros tengamos, ¿no? Y eso sigue innovándose día tras día. Muy bien. Diez, ¿me ayuda, por favor, el señor? Hola, señorita. Listo, muy bien. Me ayuda, por favor, el señor Juan Carlos Males, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Muy buenos días. Listo, muy buenos días. ¿Tres herramientas tecnológicas que tal vez tengamos en casa o que se utilicen al día de hoy? El asistente virtual, los robots inteligentes y las computadoras o celular. Muy bien. Diez, excelente. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita Alexandra Cedeño, por favor. Buenos días, licenciado. Yo consulté sobre tres herramientas que se utilizan en la actualidad. Por ejemplo, el Canva es una herramienta online que permite realizar y crear trabajos bajo un formato de diseño propio. Sobre la plataforma Zoom, que es una plataforma online también que permite realizar videollamadas en alta definición con funcionalidad múltiple. El Google and Drive, conocido también como la nube, que es una herramienta digital en donde podemos guardar o almacenar todo tipo de archivos, música, documentos, fotos y videos varios. Excelente, señorita. Excelente, señorita. Diez, muy bien. Me ayuda la señorita Yolanda. ¿Estamos ahí? ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Muy buenos días. Excelente. Tres herramientas que utilicemos al día de hoy, tecnológicas y justamente las podemos encontrar en nuestro hogar. Dígame, por favor. Había consultado lo que es el Twitter, el Canva y el Google Express. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve Google Express? El Google. Ay, ahí me cogió. Listo. Muy bien. Excelente. A ver, generalmente estos aplicativos directamente nos ayudan para crear lo que son presentaciones, para realizar videollamadas, para hacer clases, un montón de situaciones más, ¿no? Y que generalmente al día de hoy son bastante utilizadas. Bien, a ver, los demás compañeros, por favor, en este momento, sí, en este momento en el chat, van a registrar las tres herramientas que han consultado. Ahorita vamos a tener solamente 20 a 30 segundos, porque eso obviamente ya mandamos a consultar y pues nosotros ya sabemos, ¿no? Solamente, ya me prestan atención, solamente aquellas personas que no me dijeron, ¿sí? Solamente ellas van a anotar aquí. Ahorita. Los demás obviamente ya tienen su nota, por favor, ¿sí? Así que nos vamos al chat y colocamos las tres herramientas tecnológicas utilizadas. Ojo, cuidado con las faltas de ortografía. Por cada falta, menos un punto, así que lo vamos a hacer de la mejor manera, ¿no? Mientras tanto, por favor, vamos a seguir avanzando, ¿sí? Bien, el día de hoy nosotros vamos a trabajar dentro de un tema bastante trascendental, ¿no? La sociedad, la comunicación y las transformaciones directamente dentro de las sociedades, hablando de la formación académica, hablando de la educación como tal, ¿no? Dentro de la sociedad. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de sociedad, hablamos de un grupo de personas establecidas, pues, en un territorio determinado, ¿no? Bajo lo que es una normativa propia de cada territorio o bajo directamente una constitución, ¿no? Y por ende, cada sociedad directamente tiene sus propias características. Por ejemplo, dentro de la sociedad ecuatoriana, si tenemos un evento el día sábado, matrimonio, compromiso, bautizo, empieza a las cinco de la tarde. Nosotros, ¿a quién nos llegamos? A las siete de la noche. ¿Y nos vamos? Al siguiente día. Excelente, muy bien. Ahora, los padrinos, en algún momento nosotros cuando nos bautizamos, bueno, aquellas personas que somos religiosos, ¿no? Nos bautizaron, tuvimos nuestros padrinos, ¿ya? En algunos casos, nuestros padrinos, pues, ni más, volvieron a aparecer. Y en algunos otros casos, obviamente, sí lo hacen. ¿Cuál es la situación acá? Que generalmente a nuestra sociedad ecuatoriana nosotros elegimos, pues, a nuestros padrinos, ¿no? ¿Tenemos padrinos para nuestro nacimiento? ¿Sí o no? Sí. ¿Tenemos padrinos de comunión? Sí. ¿Confirmación? También. ¿Patrimonio? También. Miren, esa es una cultura ecuatoriana que nosotros tenemos, ¿no? ¿Otra cultura ecuatoriana? Bueno, cuando nosotros, eventualmente, después de una fiesta, después de un baile, estamos chuchakis, nos duele la cabeza, no podemos levantarnos. ¿Qué generalmente nosotros pedimos para sentirnos mejor? Un caldito. Un cebollado. Un cebollado. Bueno, en este caso, algunos aditamentos más, ¿no? Pero es parte de nuestra cultura, ¿no? Y la cultura ecuatoriana, obviamente, tiene una serie de características, ¿no? Tenemos como ventajas y desventajas en toda su manera, pero sobre todo nuestra sociedad va cambiando con el pasar del tiempo también, ¿no? La sociedad. Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita Jenny Cadena, por favor. Sociedad. Ya le dicen un ratito, ¿ya? Déjenme poner los lentes. Listo, muy bien. Ya. La sociedad. La moderación afectó a todos los extratos sociales. Los tradicionales valores familiares cambiaron. Los divorcios aumentaron. Las actitudes hacia la sexualidad variar en amplios grupos. El vestido se volvió convencional y al menos identificado con el nivel social. Se conservó la música popular, tradicional e indígena y mestiza. Hubo un auge de música rocolera. Los espectáculos deportivos ganaron mucho terreno. El concilio botánico dos y las tendencias católicas progresistas latinoamericanas impactaron en el Ecuador. Cambiaron las. Las formas del culto. Sí, parece que esa nos fue la señal. No, muy bien. Yo le voy a ayudar, por favor. Las formas del culto, valores morales, políticos tradicionales, ¿no? Se gestó un movimiento cristiano por el socialismo, cuya figura más destacada fue el obispo Leonidas Probaño. Esto causó reacción en el clero de derecha vinculado al poder económico. En un ambiente de secularización y tolerancia crecieron otras iglesias y sectas. Muchas optaron por la indiferencia religiosa, ¿no? Los hábitos higiénicos de salud cambiaron, pero su práctica se limitó a algunas zonas por la escasez de agua potable y la canalización, ¿no? Y los altos precios de las medicinas, las costumbres alimenticias variaron también. Las cadenas de comida rápidas se popularizaron. Organizaciones de mujeres trabajaban por la equidad de género. Los ecologistas planteaban la necesidad de conservación y preservación del ambiente. Y se comenzó a hablar del respeto a las opciones sexuales, ¿no? Crecieron los organismos no gubernamentales. Ahora, si nosotros hablamos un poquito de las transformaciones directamente en nuestra sociedad, hablando de los divorcios, si recordamos un poquito en la época de nuestros padres, de nuestros abuelitos, el matrimonio era un compromiso, pues, muy fuerte, ¿no? Hoy en día, ¿qué tiempo más o menos pueden durar casados las parejas? Cinco o diez años. Depende. Máximo otra vez un año. Depende porque cuando hay amor no, sí dura. Y cuando no hay amor, entonces ahí sí se termina a los cuatro años, a los tres años. Excelente, muy bien. Inclusive a veces de corto tiempo, a veces tres, a los cuatro meses, chao, ¿no? ¿Qué sucede acá? Si bien es cierto, las tradiciones van cambiando con el pasar del tiempo. Por ejemplo, antes nuestros abuelitos vivían cincuenta, sesenta años, pues, de matrimonio. Hoy en día cualquier problema y obviamente, pues, empiezan a la separación, ¿no? Obviamente cinco, seis, siete años realmente es un tiempo bastante largo, por decirlo así, en comparación de nuestros abuelitos, ¿no? Porque si bien es cierto, ellos prácticamente lograron perdurar cincuenta, sesenta años, hoy en día cinco o seis años e inclusive meses, en este caso, las personas se divorcian más, ¿no? Y ese es un cambio que también se dio en nuestra sociedad. Hoy en día se casa una persona, una pareja, no logran mantener lo que es una convivencia apropiada y eventualmente se separan, ¿no? Por ende, se dice que al día de hoy existen más divorcios que matrimonios, ¿sí? Por ejemplo, si yo preguntara de las veinte personas que estamos aquí, ¿cuántos son casados o casadas? Yo, Luis. Ya, muy bien. No soy soltera. Yo, Luis. Excelente, muy bien. Estábamos cerca de veinte. Quince personas son casadas y cinco personas son solteras, más o menos. Solteras. Muy bien. Excelente. Entonces, miren. Ya llevan cuatro años, muy bien. Si llegan a los cinco, ya pueden celebrar algo, ya van a medio camino. Muy bien. Ya llevo doce ya. Doce años, excelente. ¿Compartiré el secreto? Compartiré el secreto, que es importante, ¿no? Yo tengo veinte, Luis. Yo llevo diecinueve, Luis. Diecinueve, veinte años. Muy bien. Entonces, ustedes ya deben escribir un libro, ya. Hoy en día. Entonces, ya estoy más arriba, Luis. Yo tengo treinta años. Yo tengo veintitrés años. Veintitrés años. Excelente, muy bien. Entonces, miren. A pesar del tiempo, nosotros es muy bonito escuchar que tenemos más de quince, veinte años, ¿no? ¿Por qué? Porque directamente simbolizamos de que el matrimonio es un compromiso muy fuerte, ¿no? Cosa que con el pasar de los años debe seguirse fortaleciendo. Otra postura bastante importante es que aparecen lo que son los grupos, en este caso, de identidad de género, ¿no? Hablando directamente de los grupos que tienen lo que es una postura diferente a su sexualidad, ¿no? Y que, por ende, nuestra sociedad debe ser aceptada de la mejor manera, ¿no? Pero recuerden que el respeto siempre debe prevalecer, independientemente si una persona sea religiosa, no sea religiosa, sea directamente del mismo equipo del mío, que no sea del mismo equipo, que tenga diferentes posturas sexuales. Entonces, obviamente, todos merecemos el respeto del caso y, sobre todo, todos merecemos una inclusión y una equidad de género como tal, ¿no? Hablando directamente de la participación directa de la población indígena en nuestra sociedad. Si recordamos, treinta, cuarenta, cincuenta años atrás, generalmente la población indígena era la más marginada de nuestra sociedad, ¿no? Hoy en día podemos ver que nuestra sociedad de esa manera también ha sido inclusiva. Obviamente tenemos lo que es la participación, la oportunidad del caso, por decirlo así, para que todos los pueblos y nacionalidades directamente puedan participar en la sociedad como tal, ¿no? Hablamos también lo que es un cuidado bastante fuerte por la ecología, por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Si recordamos un poquito, la mayoría de las potencias mundiales, hablando de China, generalmente ellos no cuentan con un ambiente bastante natural, por decirlo así. Ellos han empezado a crear lo que es un ambiente artificial. ¿Por qué? Porque ellos obviamente han explotado todos los recursos de su país y obviamente para convertirse en una superpotencia mundial, todos los recursos obviamente han sido extraídos de la naturaleza como tal, ¿no? Pero cuando existe lo que es una explotación, cuando no existe un cuidado con el medio ambiente, generalmente eso afecta a la población como tal, ¿no? Hoy en día nosotros también podemos mencionar de que en el Ecuador existe el objetivo de que nosotros tengamos que cuidar a nuestra naturaleza, es decir, no contaminar, en este caso preservar a las especies que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la especie que en este caso es representativa de aquí del Ecuador? ¿Cuál es el animal? El cóndor, licenciado. Excelente, diez, muchísimas gracias, muy bien, el cóndor, el animal representativo, ¿no? Ahora, si hablamos por regiones, ¿cuál es el animal o el animal en este caso que es representativo de la región sierra? El cóndor. Ya, muy bien, aparte del cóndor, ¿cuál será? El granado. El granado. El granado. Excelente, muy bien, ahora, si recordamos un poquito, ¿no? Existe inclusive un plato típico de ese animal, ¿cuál será? Cuí. Cuí, licenciado. Cuí. Cuí, excelente, muy bien. Si hablamos de la región costa, ¿cuál será el plato típico de la región? Los ceviches. La gallina criolla. Excelente, muy bien. De la región amazónica, ¿cuál será el plato típico? Ese, ese gusanito que se come. El maito. El guayón. El gusanito, ¿cuál gusanito? El chontacuro. El chontacuro. Excelente, muy bien. El chontacuro, ¿no? ¿Qué más? El maito, que nosotros también lo conocemos, ¿no? Puede ser un plato típico de ese lugar. Entonces, miren, nosotros, el Ecuador, tenemos una serie de regiones como tal, ¿no? Eventualmente cada región tiene sus propias características, ¿sí? También hablamos directamente lo que es una aceptación religiosa. Es decir, si yo tengo compañeros, amigos que tengan tal vez otra religión, obviamente lo puedo aceptar, ¿no? No, obviamente que el racismo todavía en nuestra sociedad todavía no se logra eliminar y la discriminación tampoco. Cosa que eso ya tendría que eliminarse al día de hoy, ¿no? Pero también hablamos directamente de que en la sociedad, en la actualidad, todos deberíamos gozar con los servicios básicos. Por ejemplo, ¿el agua tiene todo el Ecuador? O sea, ¿todas las personas en el Ecuador lo tienen? No. Muy bien. Sí, pero es escaso en algunas provincias. Muy bien. A pesar de la tecnología, a pesar del año que nosotros tenemos, el agua, siendo un recurso bastante importante para nuestra sociedad, para los seres humanos, todavía no ha sido, pues, compartida para todos como tal, ¿no? Y hablando también de la luz. Ahora, la pregunta es, ¿todos tenemos luz? No. No, Lidio. Excelente. Todavía no tenemos luz. Otro problema que también afronta nuestra sociedad es el analfabetismo. Ahora, ¿será que todos sabemos leer y escribir correctamente? No, no. No, Lidio. No, Lidio. Excelente. Muy bien. Entonces, esos son los objetivos que debería directamente dar lo que es un apoyo, lo que es el Estado. Los Estados directamente en el mundo deben garantizar eso, ¿no? Que la población, que los seres humanos tengan los recursos necesarios para sobrevivir, que sean actualizados, en este caso, en las herramientas tecnológicas, en cursos, en capacitaciones, y sobre todo, de que todos tengan acceso a la educación también. Si bien es cierto, en la sociedad también podemos hablar de las medicinas, que poco a poco siguen siendo más escasas, bueno, en el tema directamente de la adquisición, hablamos también acerca de la conservación de las especies, hablamos directamente también de las organizaciones que van apareciendo con el pasar de los años, ¿no? Hablando de los gremios, hablando de los sectores que por profesiones tratan directamente de dar un beneficio común, ¿no? Los medios de comunicación, me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita Sandra, por favor. Dice, hacia los 60 en el Ecuador con gran población analfabeta y sin servicio eléctrico, la introducción del transistor en el radio logró dar acceso a toda la población a ese medio de comunicación. En los años 70 y 80 sucedió lo mismo, con la televisión, que llegó a todos los sectores. Hacia fines del siglo, la telefonía celular e internacional, las computadoras personales y otros artefactos, otros artefactos ya llegaban a un amplio sector de la población. El uso del correo electrónico e internet se incrementaba. Excelente, señorita, diez, muchísimas gracias, muy bien. Entonces, miren, poco a poco, si hablamos un poquito de la tecnología, fue incrementándose directamente en nuestro territorio, ¿no? Hablando de los años de dos mil en adelante, ¿no? Si recordamos, como la clase anterior lo mencionábamos, ¿no? El uso de los teléfonos, de los celulares, si recordamos un poquito, eran bastante grandes en su momento de la creación y hoy en día también son bastante desarrollados, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que dentro de los años, inclusive antes de los años 70, mismo hablando de los 60, de los 50, prácticamente las herramientas tecnológicas dentro de nuestro país era sumamente escaso, ¿no? Si hablamos un poquito de las televisiones, ¿se acuerdan las televisiones de nuestros abuelitos? Sí, era blanco y negro. Excelente, muy bien, blanco y negro, si recordamos un poquito que teníamos que cambiarlas con playos, ¿nos acordamos? Sí, tenía que, sí. Teníamos que cambiar con playos, teníamos que buscar unas buenas antenas y obviamente pues para que podamos ver nuestra televisión, ¿no? Que generalmente era una pequeña cajita, blanco y negro, y eventualmente pues podíamos conocer un poco de la información que sucedía en la actualidad, ¿no? En nuestro país y obviamente en todos los países del mundo. Y poco a poco ha ido creciendo pues nuestra tecnología, ¿no? La radio, la televisión, que son los instrumentos más antiguos de comunicación, ¿no? Y los celulares que poco a poco van avanzando, van creándose lo que son redes sociales, tenemos una variedad de aplicativos para comunicarnos. Si antes enviar información a personas que vivían en España, tardaba meses, semanas, inclusive años, hoy en día con la tecnología tranquilamente, ingreso al teléfono, puede estar conversando con personas que pueden estar directamente aquí, como pueden estar directamente allá en el continente europeo, asiático, en donde prácticamente la distancia es bastante extensa, ¿no? Y eso también nos ha facilitado la comunicación, el internet, la informática. Y sobre todo, si recordamos un poquito en tiempos de pandemia, también nos ayudaron pues a trabajar de una u otra manera mediante las herramientas tecnológicas, ¿no? Hoy en día, si yo preguntara, ¿quién de todos ustedes en este caso no tiene un celular inteligente? Ya, muy bien, todos directamente contamos con celulares inteligentes, ¿no? Podrá faltar todo en la casa, pero el celular tiene que estar, inclusive para salir, no podría tener inclusive hasta dinero, pero en mi mochila o en mi pantalón siempre debe estar el celular, ¿sí o no? Excelente, muy bien, tiene que estar ahí, aunque sea sin saldo, pero tiene que estar nuestro teléfono celular, ¿no? Y obviamente, al depender de la tecnología, nosotros seguimos directamente siendo parte fundamental de consumir las herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, si el día de hoy sale el P40, un Huawei, pongamos, ¿no? Y yo tengo el P30, a pesar de tener las mismas características, puede ser de que el almacenamiento sea un poquito más, yo lo dejo y me voy a comprar el otro, ¿sí? De igual manera ocurren con las herramientas tecnológicas, con las televisiones. Entonces, si antes eran pequeñas cajitas, hoy ya no son cajitas, ahora son paredes gigantescas, ¿no? Entonces, miren, todo va innovándose y todo también va mejorando. Ahora, si hablamos un poquito de la educación, si bien es cierto, aquí podemos mencionar que en los años de 1990, la tasa de analfabetización estaba cerca del 11,7% y el 2001 era del 9%. ¿Qué sucede acá? Si bien es cierto, con el pasar de los años, prácticamente nuestra sociedad ha sido una sociedad inclusiva. Es decir, que todos directamente tengan acceso a la educación como tal, ¿no? El poder directamente instruirse, el poder asistir a escuelas, colegios, universidades. Ahora, el punto es, ¿todos pueden ingresar a la educación? ¿Todos pueden estudiar? No creo, Liz. Creo que sí, pero las condiciones, digamos, no dan. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues, ahí viene el punto. Que la educación, obviamente, es libre para todos, directamente pueden estudiar, pero los recursos en este caso son muy escasos para la educación en algunos estudiantes, ¿no? Entonces, miren, realmente la educación generalmente en los últimos años ha tomado lo que es un crecimiento de inclusión, ¿no? Pero sobre todo el Estado tendría que velar por los intereses de la población, es decir, directamente aquellos jóvenes, chicos, adolescentes, que tal vez no tengan oportunidad de estudiar directamente a apoyarlos, ¿no? Y si bien es cierto, a raíz directamente de la tecnología, los jóvenes manejan mejor, los jóvenes pueden obtener directamente información en las redes sociales, pero utilizando de la mejor manera, ¿no? Recuerden que también hay robos virtuales, estafas virtuales, que también con la tecnología tenemos este tipo de problemas, ¿no? Pero, en fin, poco a poco la educación ha ido mejorando en algunos años, ¿no? Pero también podemos determinar de que, en algunos casos, la educación también ha sido detenida. ¿Por qué? Por la falta de recursos, ¿no? Y, eventualmente, la educación, nosotros podemos determinar que con la tecnología, hablando de plataformas virtuales, ha permitido de una u otra manera que nosotros, pues, sigamos en constante crecimiento, ¿no? Bien, nos quedamos hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor, para que puedan realizar la evaluación del día de hoy? No, Lice. ¿Todo claro? Listo, muy bien. Entonces, en este momento... Dice, lo que está en la plataforma. Lo que está en la plataforma. No, lo que tenemos aquí, por favor. ¿O sea, no empezamos nada todavía con la plataforma? Todavía no trabajamos con la plataforma. Sí, la plataforma, obviamente, me parece que desde el próximo mes ya va a estar habilitada, creo, y para que ustedes ya puedan trabajar. Por el momento, mi consejo sería que trabajen en el portafolio. Si ya tenemos el portafolio, podemos seguir adelantando. No, todavía no tenemos. Lice, ¿qué se le iba a preguntar? ¿Cómo es el portafolio, Lice? Lice, no es que se le iba a preguntar. Yo escribí a la chica que me sirvió para estudiar, pero me dijo que el portafolio ya no van a mandar, que todo es virtual. Ya, muy bien. Son parámetros que nos manejamos en la actualidad, ¿no? Entonces, si en ese caso, obviamente, ya se maneja la coordinación académica de la institución, sí, si en ese caso se ha mencionado de que ustedes ya no van a tener el portafolio, se los va a enviar directamente. Entonces, al momento que cumplamos el cronograma, sí, al momento que se habilite directamente la plataforma, el portafolio será enviado a cada uno de ustedes, ¿no? Para que lo puedan trabajar de manera virtual. Ahora, ¿qué sucede acá? Lo importante es que al momento ustedes tengan los documentos al día, que sean, en este caso, bien inscritos, y obviamente, pues, a medida que pase el tiempo, me parece que el otro mes ya ustedes podrán directamente acceder, tanto a la plataforma como directamente al portafolio, ¿sí? Por el momento, en este caso, estamos en una parte de nivelación que nosotros tenemos, ¿no? Sí, entonces, en este caso, al día de hoy, ustedes van a recibir una pequeña lección. Yo les voy a compartir un enlace en donde ustedes van a tener una pequeña pruebita el día de hoy. ¿Cómo van a realizar, no? Me parece que se acabó el tiempo o no. ¿Me confirman, por favor? Sí, ya se acabó el tiempo. Diez y media ingresamos a la otra clase. Ya, a ver, casito, digo, no estaba su prueba, pero aquí está. Bien, aquí está, por favor, ¿sí? Yo les voy a enviar un enlace en este momento, ¿sí? Me robó un segundito la profe, inclusive, ya ha estado en la puertita, ¿ya? Se va a enojar conmigo, y ahí sí. Ya no van a tener profesor para la otra semana. Muy bien, acá, en el enlace, yo les voy a enviar directamente aquí, por favor. Bueno, ya me voy a descargar la asistencia, ¿sí? Les voy a enviar un pequeño enlace, por favor. Una vez que ustedes le den click a este enlace, no se olviden también de compartir en el grupo de WhatsApp para que los demás compañeros puedan trabajarlo, ¿no? Al momento que ustedes le den click directamente a ese enlace, les va a salir esta pequeña evaluación. Entonces, por ejemplo, dice, escriba las características de la sociedad, y aquí en la partecita de abajo la vamos a escribir, ¿no? Sí, de igual manera, escriba las características de los medios de comunicación en el Ecuador. Escribimos en la partecita de acá abajo, por favor, ¿sí? Y así vamos respondiendo todas las preguntas. Y acá abajo, justamente, a raíz de terminar todas las preguntas, les va a salir una opción que nos dice enviar. Le dan click en enviar y listo. Ya directamente me llega a mí, ¿sí? Y esta típica... Una pregunta, profe. Sí, dígame. Eso ahorita, ahorita lo hacemos ahorita. Sí, eso mismo les iba a mencionar el tiempo, ¿no? Esta actividad la vamos a dejar hasta el próximo viernes. ¿Les parece bien? Sí. Sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, me parece bien, licenciada. Sí, nos dejamos para el lunes, que ya estamos domingo. Muy bien, entonces, dejamos directamente... Listo, muy bien. Nos dejamos directamente hasta el día viernes, y yo también ya les voy a compartir al grupo. Pues, sí, de mi parte, chicos, un excelente día. Pasen bien Semana Santa, religiosos, no religiosos. Pasemos en familia. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Hasta luego.